Yo vine al SAD hoy y llegué tarde a la vera y me cancelaron la cita hijos de su puta Por eso morros, tomen sus precauciones, levántense temprano, desayunen, comen frutas y verduras, tomen su tiempo, no lleguen tarde a las citas 15 minutos llegué tarde, 15, todavía que les voy a pagar impuestos Yo vine al SAD hoy y llegué tarde a la vera y me cancelaron la cita hijos de su puta Por eso morros, tomen sus precauciones, levántense temprano, desayunen, comen frutas y verduras, tomen su tiempo, no lleguen tarde a las citas 15 minutos llegué tarde, 15, todavía que les voy a pagar impuestos